Cristina Kirchner compareció el lunes ante la justicia argentina para declarar en una causa en su contra por corrupción. A la salida, la expresidenta indicó que pidió por escrito que se anule la causa, una de las tantas que impulsó la justicia en su contra desde que dejó el gobierno en diciembre pasado. Y aseguró que es víctima de una persecución política. Es una maniobra formidable de persecución política, de hostigamiento mediático, que no es original, la vemos también en Brasil con respecto al expresidente Lula, y que tiene como destinatario en realidad a quienes representamos, por lo menos simbólicamente, los procesos de inclusión social y de transformación económica más importantes que han tenido lugar y que han incorporado a millones de argentinos. Afuera de los tribunales la esperaban unos 5.000 seguidores para manifestarles su respaldo. Así como Néstor nos pidió que protejamos a Cristina, es el deber de toda la madre, de todas las mujeres, los hombres y los jóvenes salir a defender a Cristina. La justicia investiga si su gobierno favoreció la concesión de obras públicas a Lázaro Báez, un empresario llegado a los Kirchner y preso por supuesto enriquecimiento ilícito. Gracias. 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 Gracias.